Hola, te estoy llamando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Quiero verte, no te puedo olvidar Quiero tu beso, te tengo que confesar Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, amora Hay algo que me gusta, me gusta de ti No veo la hora que sea conmigo Baby, que tú tienes algo que me enloquece No puedo explicarlo, a mí me atremece Me estoy envisando, enamorándome Imagino el mundo contigo cruzando Todo excelente, estoy impaciente Porque sé que tú también me tienes en tu mente Completamente, quiero descubrirte Todo tu cuerpo, baby, si me lo permites Y sé que por la manera en que tú me ves Quieres que te haga a mí otra vez Pasando una noche